8.36 minutos de la mañana y avanzamos, está conectada ya Daphne de la Cruz, que es de la Comisión de Alimentos y miembro del Comité Organizador del Foro del Sindicato de Industriales de Panamá. Daphne, buenos días, bienvenida. Muy buenos días, ¿cómo estás? Hoy nos vienes a hablar del primer foro de la industria de alimentos y bebidas, cuéntame. Es correcto. Sí, bueno, el Sindicato de Industriales de Panamá está organizando el Foro de Alimentos y Bebidas. Se estará realizando a cabo el 24 de agosto en el Hotel Sheraton. Bueno, si les quería hablar un poquito del foro, el foro está dividido en tres ejes temáticos. El primer eje temático está relacionado con las ventajas y beneficios de la armonización técnica a nivel centroamericano en materia de alimentos. El segundo foro, el segundo eje temático, está relacionado con los alimentos procesados, es decir, el rol de la industria en el mejoramiento de la inacuidad de la calidad de vida de las personas. Y el tercer eje temático es de innovación y tecnología. Cada eje temático tiene una conferencia y un panel. ¿Cuál es el propósito del Sindicato de Industriales de Panamá hacer este tipo de foros? Sí, bueno, el objetivo es invitar y congregar a actores de la industria, académicos, instituciones, para poder ofrecer un espacio de compartir experiencias y además de un espacio constructivo, para poder reforzar algunos conceptos y poder estar alineados en diferentes temas de actualidad. Hablaste de los alimentos procesados. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que cada vez están mirando más poder que esos alimentos sean más saludables para el ser humano? Bueno, es interesante esa pregunta porque sí nos gustaría aclarar que al final los alimentos procesados forman parte de nuestra vida diaria, es decir, ¿qué es un alimento procesado? Es una materia prima o una carne que la llevamos a que sea segura para el consumo, o ese vegetal o productos de la industria agrícola o agroalimentaria que los transformamos de cierta manera para poder que sean seguros para el consumo, que estén en una presentación conveniente, la disponibilidad para la población, que estén aptos para el transporte. Solamente esos pasos ya son una transformación. E incluyen entonces alimentos procesados. Luego ya está entonces el resto de los temas de mezclas de alimentos, aditivos, pero... Preservantes. Correcto. Está entonces ese tema, ese límite en el... Pero me imagino, sí, lo que quería saber es si hacia allá van, a que cada vez esos alimentos procesados, que como bien dices, lo hacen asegurándose de que sean seguros, igual a la redundancia para el consumo humano, de que cada vez sea mejor ese procesamiento. Es correcto. Siempre la industria va a buscar la mejor oferta, o sea, ofrecer el mejor producto para el consumidor. A nosotros nos interesa el bienestar de la población, la salud pública, ofrecer alimentos que aporten a la vida. Siempre debemos tener en cuenta cuál es el propósito de ese alimento. Es fuente de proteína, es fuente de carbohidratos, energía o minerales como el agua. Ahora, usted una pregunta. ¿Ustedes perciben que la industria de los alimentos y bebidas en Panamá aumentará? No digo el consumo, el consumo obviamente que sí, pero habrá más inversiones a futuro inmediato. Bueno, eso va a depender mucho de en qué esté encaminado. Lo que pasa es que en Panamá siento que en cuanto a industria es que tenemos mucha competencia a nivel de productos importados. Pero pienso que siempre es importante apoyar la industria local. Y para eso necesitamos mucho la armonización de términos, de normativas internacionales, porque bueno, como mencionaba Flora, al final sí es el alimento que sea seguro, pero no debería ser un alimento más seguro que otro. Entonces sí deberíamos tener una línea base para todo y sobre todo en el tema de integración y de unificar criterios. Y así, entonces, la industria panameña sería cada vez más competitiva. Te preguntaba lo de los alimentos porque, bueno, cada vez el mundo moderno va avanzando. Hay una tendencia. Sí, y tuvimos aquí una doctora que vino a hablarnos del microbioma intestinal y que nos hablaba precisamente, le decía al profesor, el profe dice que desayuna todos los días lo mismo, pan, jamón, queso y jugo de naranja. Todos los días lo mismo. Obviamente ella le dio las recomendaciones y le dijo, no es malo comer alimentos procesados, pero como tienen tantos precios grandes, es correcto. Entonces no es bueno que lo haga diario. Por eso yo preguntaba, ¿no? Para gente como él, sobre todo, que todos los días come lo mejor. Porque ella no. De hecho, una vez escuché una conferencia de un doctor muy interesante que decía que nosotros debemos como regresar un poquito a los tiempos de antes en donde comíamos por temporadas, por colores, que variábamos la dieta. Si comíamos una marca, cambiar de marca, aunque sea el mismo producto, y cambiar de supermercado porque así nuestra dieta tiene un balance igual que el microbioma intestinal, la microbiota. Bueno, entonces, éxitos en el foro, ¿cuándo es? ¿Repite la fecha? El foro será el 24 de agosto en el Sheraton. Pueden consultar las redes del Sindicato de Industriales de Panamá, arrobaindustriales.pa, y también, si quieren más información, al correo industria, arrobaexpoeventos.com.pa. ¿Quiénes pueden participar? Los invitamos a participar activamente. ¿Pueden participar cualquier ciudadano? Sí, los grupos son limitados, así que les sugiero que si están interesados, que se comuniquen, pero sí hay grupos para personas que están interesadas del área, académicos, instituciones, gobierno, de todo. Suerte, Dafne, gracias. Buena suerte. Gracias.